Sí, va, güey, sí, va ¿Dónde están las mamacitas? Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! ¡Ay, gita! Eso voy a hacer años ¡Hey! Una me consiente y la otra me borracha Una es una santa y la otra me la titular ¡Hey! Una me consiente y la quiero de verdad La otra me lo queda y la sana mala Una es la casa y la otra en la cama Una me consiente y la otra me borracha Una es una santa y la otra me la titular Una me consiente y la otra me borracha Una es una santa y la otra es una diabla Y me enamoro y me traicionan Así en la vida sube el mar, callarse esa y caer Pero tampoco hay que humillarse ¡Uy, se los digo, quizás, de mis actividades Contigo se van a joder Estuve buscando una solución Para no hacerle daño a ninguna de las dos Lo he analizado y tomé esta decisión Aquella no sufran de un...